Muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos ustedes. Bienvenidos a este tercer estudio donde hablaremos de nuevos comienzos, el gran escape. Bienvenidos sean todos y donde quiera que estés, lo que quiera que estés haciendo en este momento, te pido para que te quedes en este video y podamos explorar un poco acerca de Dios y explorar de los estudios bíblicos que Dios quiere que sepamos el día de hoy. Entonces empecemos, el gran escape, ¿qué quiere decir esto? Rescatados y reintegrados. Para continuar con esta introducción, déjeme ir a contarles una anécdota que pasó en el 2010 para ver qué quiere decir rescatados y reintegrados. En 2010, 33 mineros quedaron atrapados en la profundidad de una mina de cobre y oro en el norte de Chile. 17 días después del colapso, cuando los obreros quitaban una perforadora que había completado una excavación, encontraron una nota, una carta manuscrita que decía, estamos bien, estamos bien en este refugio. Los 33, dijeron ellos, 33 estaban todavía con vida. Esos mineros sobrevivieron en el tiempo récord de 69 días bajo la tierra. Todo este tiempo duraron estos hombres bajo la tierra, 69 días, que hasta pudieron dejar una nota que decía, estamos bien los 33. ¿Qué esplandente es esta información? Es en serio como una información que no se puede creer, ¿no? Porque 69 días ellos aquí allá enterrados. Finalmente llegó el día. Se culminaron los preparativos y los mineros fueron rescatados a la superficie uno por uno. Se calcula que mil millones de personas miraron la transmisión en vivo por la televisión, cuando las familias jubilosas y los líderes nacionales saludaron a los héroes que salían del hueco. El último minero que salió de la cápsula sostuvo un cartel que decía, misión cumplida Chile. Recordemos que esa historia fue en Chile. Decía, misión cumplida Chile, la cartelera, el cartel que llevaba este último hombre que fue rescatado. El rescate había tenido un éxito resonante. Fue tanto el éxito que el último hombre de los 39, todos de los que había salido, trajo esta nota que Chile había cumplido la misión. Hoy vamos entonces a ver los detalles de una historia de rescate que se encuentra en la Biblia. Y es más emocionante y más estimante, estimulante, que el rescate de estos mineros chilenos. Si este evento con los mineros chilenos pasó tan rotundente y fue algo que miles de millones de personas vieron por televisión y estaban estupefactas acerca de esto, vamos entonces a ver algo que es aún más, aún más sorprendente. A diferencia del temor y del terror que provocan muchas predicciones apolípticas, apocalípticas, como vimos en el estudio anterior, El relato bíblico acerca del fin del mundo está lleno de esperanza. Esa es una esperanza muy diferente porque el fin del mundo nos trae no solo destrucción, pero también esperanza de un mundo mejor. Dice que guerras, hambres, enfermedades, todas esas cosas harán estragos en la humanidad. Pero la palabra de Dios nos dice que la humanidad no va a desaparecer por estos desastres. Van a pasar terremotos, van a haber hambrunas, van a haber guerras, pero la humanidad no va a desaparecer por causa de todas estas cosas. Siempre va a quedar un grupo de personas. Entonces, en vez de eso, la Biblia nos dice que el mundo terminará con el regreso triunfante de Jesucristo en esta tierra. Recordemos en el primer estudio que va a venir un reino que se va a reintegrar en la tierra y que va a ser para siempre. Este es el reino de Jesucristo. Él regresará a este mismo planeta del que partió hace dos mil años y regresará aquí para terminar el tiempo tal y como lo conocemos e introducimos en la eternidad. Seremos introducidos en la eternidad. Él vendrá aquí a este mundo tal y como está el mundo hoy en día. Él vendrá. Pero entonces seremos introducidos a la eternidad por medio de Él, por medio de Jesucristo. Entonces, yo te digo hoy, amiga y amigo, que sí, Jesús viene pronto y no hay duda que los problemas de este mundo escapan a las posibilidades de la humanidad. Ya, como te decía en el segundo estudio, que por más que el hombre trata de encontrar su propia felicidad, por más que el hombre trata de ser feliz por su propia cuenta, es imposible. Porque hoy en día queremos tantas cosas y anhelamos las cosas que no tenemos, que nunca terminamos de encontrar la felicidad. Solo Jesucristo y su Padre son capaces de solucionar los grandes problemas de nuestro planeta. Ni un gobernador, ni un político, ningún magnate va a ser capaz de solucionar tus problemas, amigo. Pero solo Jesús y su Padre dice que solo Él tiene la autoridad de rescatarnos. Entonces, ¿qué bendición será el regreso del Rey? Es una bendición para todos, para todas aquellas personas que están sufriendo, que tienen problemas, que no saben qué hacer con su vida. Personas que dariamente piensan en quitarse la vida, en amenazar a la familia, en cosas que no tienen ninguna importancia, solo por problemas serrenales. Si ponemos la confianza en este Dios que nos va a proteger, que nos va a salvar, entonces vamos a tener una bendición sorprendente para ser rescatados y llevados al cielo. Vamos a Tito, por favor, vamos a Tito 2.3. Tito 2.3. Voy a introducir esto primero. Cuando el apóstol Pablo estaba prisionero en la oscura y húmeda cárcel de Mamertina, esperando que el vérdugo lo decapitaran, escribió que estaba. Él estaba diciendo esto en Tito 2.3. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Guardando esa esperanza siempre en Él, esperanza que siempre vamos a tener en Jesucristo. Pablo escribió esta carta de ánimo a Tito. Es una carta que daba esperanza a Tito. Su verdadero hijo en la fe, para recordarle la manifestación gloriosa de nuestro Señor. Nunca debemos olvidar la manifestación gloriosa que un día Dios va a tener aquí en esta tierra, por medio de Jesús. Como decía yo en el segundo estudio, queramos o no, es algo que en verdad va a pasar. Y si tú puedes ver en la pantalla completa, en la pantalla completa vas a observar que hay uno de cada 25 versículos en esta relación con la segunda venida, se encuentra que tu vida a veces tiene noches oscuras. De pronto tú digas, Wilson, pero es algo que no puedo solucionar. En serio, que no es solo a veces, es casi siempre. Siempre tengo ese problema de que mi mente está oscurecida y de que no tengo solución para los problemas. Entonces dice aquí que esas noches oscuras de circunstancias desalentadoras van a pasar también. Solo tenemos que levantar nuestros ojos y recordar la bienaventurada esperanza de la segunda venida de Dios, la segunda venida de Cristo en esta tierra, que pondrá todas las cosas en su lugar. Todas esas cosas que están destruidas, nuestras relaciones emocionales, nuestras familias divididas, el negocio que no funciona, nuestros planes que no salen como nosotros queremos. Todas esas cosas van a ser puestas en su lugar y van a ser para bendición para nosotros. El acontecimiento del que más se habla en el Nuevo Testamento es la segunda venida de Cristo. Uno de cada 25 versículos está relacionado con ese acontecimiento. Uno de cada 25 versículos está relacionado con ese acontecimiento de la segunda venida de Cristo. Cristo entonces dedicó más tiempo a hablar de este evento, de cualquier otro asunto en el Nuevo Testamento. La presentación más profunda del Nuevo Testamento fue en la segunda venida de Cristo. Más que en parábolas, más que en otros temas, el centro, el topic fue como la segunda venida de Cristo, de cómo le iba a venir y qué señales habrían, como estudiamos en el segundo estudio la vez pasada, en el anterior video. Dice aquí que una de las promesas más conocidas de Jesús se encuentra en Juan capítulo 14. ¿Quieres conocer esa promesa? Entonces vamos a Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3 dice No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, y yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice Dios, Él fue a preparar lugar para nosotros. Y quiero que por favor pongas tu nombre aquí en este versículo. Si te llamas Jun, por ejemplo, Jun, no se turbe vuestro corazón, creed en mí, creed en Dios. Wilson, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí. Porque Dios ha ido a preparar un lugar para cada uno de nosotros en el cielo. Este es lo que dice Juan capítulo 14 en la Biblia, y que es en el versículo del 1 al 3. Ahora vamos a ir a continuación con este mismo versículo que dice Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez. Esa es la promesa. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Quiere decir, estamos perdidos, ¿cierto? Estamos aquí en esta tierra solos. Pero Jesús vendrá y nos tomará a Él mismo otra vez. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Donde Jesús esté, nosotros también vamos a estar. Según el mismo capítulo de Juan. A lo largo de los siglos, entonces, amiga y amigo, cuando el desaliento, las pruebas o la muerte han amenazado a los seguidores de Cristo, esta estrella de esperanza, la promesa de su regreso, les ha traído ánimo y fuerzas para soportar. A pesar de las promesas, de las dificultades, esta promesa de que Jesús va a volver es una de las mayores esperanzas de los cristianos. Entonces, así estén desanimados, así vayan por momentos difíciles, angustias. Esta promesa de que Jesús va a volver es una de las mayores esperanzas de la humanidad. Así, entonces, ellos encontrarán paz y seguridad. Los seguidores de Jesús han esperado con anhelo el cumplimiento de esta promesa. Desde hace tiempo, desde hace años, estamos esperando la venida de Jesús. Pero para nosotros no estar desesperados por esto, debemos ver las señales que nos espera, las señales que Jesús ha dejado para su segunda venida, como estudiamos en el segundo estudio, en el anterior, antes de este estudio. Vamos a Timoteo, por favor, 4, 7 y 8. Por favor, hablan sus Biblias en Mateo, 2 Timoteo, perdón, 4, 7 y 8. Dice, más tarde, cuando el vérdugo estaba en pocos pasos, Pablo declaró triunfante. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Qué bonito sería nosotros poder decir esto también, que nosotros ya hemos peleado la batalla. Todo está en manos de Jesús ahora. Hemos hecho nuestra parte. Hemos guardado la fe. Y sobre todo, acabado la carrera. Que va a ser culminada, más precisamente, cuando Jesús venga por todos nosotros y nos tome a Él mismo, como leímos en el versículo anterior. Segunda Timoteo, 4, 7 y 8, también termina diciendo, Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa promesa no era solo para el que escribió este versículo, sino para todos nosotros, para todo aquel que guarde la promesa de la venida de Jesús. Que tenga esa esperanza en su corazón de que Jesús va a volver y lo va a tomar a sí mismo para Él. Entonces, la corona de vida eterna no es solo para algunos. Es para todos los que quieran aceptar y quieran tomar por sí mismo esta promesa muy importante. Pablo podía enfrentar con valentía la espada del verdugo en aquel día fatídico porque tenía fe en la promesa del pronto regreso de Jesús. No tenía miedo a nada, como que le daba igual poder enfrentarse al que sea porque tenía la promesa de fe de que él algún día vería a Jesús cara a cara. Ahora, sí, amiga y amigo, Jesús va a regresar. Jesús regresará. Y no sé cuántos de ustedes, los que me estén viendo en este momento, lo duden todavía o piensen que no es así. Pero yo te digo que Jesús regresará. Todas esas cosas que están escritas no son por arte de magia o no son solo por ser escritas ahí, sino que más que ser un libro de historia o más que aprender del pasado, es un libro que nos habla del futuro, como estudiamos en el primer estudio. Y la promesa de Jesús a sus discípulos nos pertenece a todos nosotros. Jesús vendrá. La promesa que los discípulos tenían, que Pablo tenía en ese entonces, no es solo para ellos en ese tiempo, sino también para nosotros, para tú, para ti, para mí, para todos los que estemos escuchando este video y estén viendo esta predicación, que tú puedes también compartir a otros y así poder aprender más acerca de esto. Si tú puedes ver entonces en la pantalla completa, en la pantalla completa vas a observar que dice, Respondiendo, Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe. Esto se encuentra en Mateo 24, 4. Mateo 24, 4. Dice, Cuando los discípulos le preguntaron, ¿Qué señales habría de su venida y del fin del mundo? Jesús les hizo un relato detallado, un relato detallado de los eventos que ocurrirían junto antes de su regreso. Entonces, algo iba a pasar antes de su regreso. Leámoslo. Jesús dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24, 4, 5. En el versículo 24, Jesús desarrolla este tema aún mucho más. Y es más importante porque dice que engañarán a muchos. ¿Será que también tú o yo haremos parte de estos muchos, de estas muchas personas que serán engañadas? Hay un versículo en la Biblia que dice que engañarán si fuere posible a uno de los escogidos, como estudiamos en el capítulo anterior. Mateo 24, 24. Dice, Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, otra vez leemos este versículo, engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto está en Mateo 24, 24. No podremos confundir la verdadera venida de Cristo. No podremos confundir esta verdadera venida de Cristo. Nadie podría hacerlo. Pero sí podríamos caer ante un Cristo falso y ser engañados antes de que Jesús aparezca. Entonces tenemos que pensar en verdaderamente no ser engañados por esto, porque son muchas cosas falsas y muchos profetas que han de venir en el nombre de Jesús diciendo, yo soy el Cristo, pero en verdad nosotros mismos tenemos que tener esa fe y la esperanza de que conocemos al Cristo verdadero, y que por eso estudiamos la palabra de Dios, para conocer la verdadera esperanza, la verdadera señal del verdadero Cristo. Si no somos capaces de ver la diferencia, ¿cómo detectar el engaño? Podríamos seguir a un impostor creyendo que es Cristo. Podríamos seguir a un pastor, por ejemplo, creyendo en ídolo como el pastor para creer que eres el Dios, por ejemplo. ¿Cuántas personas dicen que son el Cristo, pero verdaderamente solo hacen eso para que la gente lo siga a ellos y se puedan lucrar y puedan ganar fama y posesiones, creyéndose ser su propio Dios? Jesús nos advirtió que esto podría suceder. No estaba refiriéndose a algunos engaños ignorantes. Él no estaba refiriéndose a algunos engaños ignorantes. Entonces, evidentemente, Jesús se refería a personificaciones increíbles, personificaciones de Dios, también planificadas y ejecutadas, que engañarían aún si fuera posible a todo el mundo, incluyendo a los escogidos. Esos engaños no son cualquier engaño. Esos engaños no son simples manipulaciones, pero son engaños que son realmente bien planificados y ejecutados para que el mundo se pierda, para que el mundo sea engañado, incluso los escogidos. El diablo usará falsos cristos y falsos profetas para confundirnos con respecto a la segunda venida de Cristo. ¿Será que está pasando? ¿Cuántas personas dicen Jesús viene en el 2024, Jesús viene en el 2012, Jesús iba a venir en el 2001? ¿Cuántas de estas cosas han pasado? Si dice que el enemigo utilizará falsos profetas y falsas predicciones para engañar si fuera posible a uno de los escogidos de la segunda venida de Cristo. Como ves, esos importantes obrarán milagros sanando a los enfermos y haciendo demostraciones sobrenaturales para apoyar a sus seguidores y apoyar lo que dicen. Entonces, yo he conocido a personas que me han dicho, Wilson, yo no voy a esta iglesia, yo no voy a la iglesia adventista porque es que allá no hacen milagros. Allá nadie tiembla, allá nadie se cae, allá nadie llora, grita, se desespera. Yo no voy allá porque allá yo no siento el poder del Espíritu Santo. Pero miremos lo que dice aquí, notemos lo que dice aquí. Dice que el enemigo utilizará todas estas cosas, milagros sorprendentes, para poder engañar si fuere posible a uno de los escogidos, con milagros sobrenaturales que no podremos querer. Entonces nosotros diremos, ¿cómo es posible que esto haya pasado? Solo Dios pudo hacerlo. Ahí es donde caemos nosotros en el engaño, creyendo que estos milagros sobrenaturales, sanando a enfermos y haciendo cualquier otra cosa, vienen del poder de Dios, cuando verdaderamente son engaños del enemigo. Vamos por favor a 2 Corintios 11.13. 2 Corintios 11.13.14. Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mundo, el mismo mundo de Satanás, se disfrazará como ángel de luz. 2 Corintios 11.13.14. El mismo enemigo se va a disfrazar, se va a hacer pasar por Dios para engañar si fuere posible a todo el mundo, aún a los escogidos. Él cree que todavía tiene poder, que Dios le va a dar poder para poder hacer las suyas otra vez. El diablo se transformará y asenificará una falsificación de la segunda venida de Cristo. Va a ser falsificado. En serio que tiene un plan también preparado, así como Dios tiene un plan para ti, el diablo enemigo también tiene un plan para él creer, para él triunfar, para él tener triunfo en este plan que él tiene. ¿Qué aspecto tendrá ese impostor? Entonces vamos a estudiar qué aspecto este enemigo va a tener para poder distinguir si es el verdadero o no. Puede ser que use vestimentas semejantes a las que debe haber usado Cristo. Puede que hable con voz amable y melodiosa y que cite las Escrituras con gran sabiduría. Recordemos que el enemigo debe conocer la Biblia, las Escrituras, más que a nosotros porque él estuvo en el cielo, él conoce a Dios, él conoce todo el plan, pero dice que él puede usar esas cosas mismas para confundirnos a nosotros. Dice aquí que es posible que atraiga con gran cantidad a los seguidores. Muchas personas van a ser atraídas por él porque él va a mostrar milagros, él va a mostrar enseñanzas que en verdad no son, que en verdad van a estar ahí, pero no son las que Dios ha mandado a hacer. Si tú puedes mirar en la imagen, aquí en la pantalla completa, vas a observar que puede ser que sane a la gente y haga señales de prodigios maravillosos y que la tentación a dudar de lo que la Biblia dice será abrumadora. Van a haber dudas de la Biblia, van a decir, ¿será que sí es posible que lo que está escrito aquí es verdadero? ¿O será que es solo una historia de cuento de hadas porque es que nada está pasando? ¿Cómo no vamos a creer en la Biblia después que todo lo que está escrito ahí de guerras, de batallas, de enemigos, está realmente pasando? Pero no podemos confiar en nuestros sentidos, lo que oímos, lo que vemos, ni lo que sentimos. No debemos confiar en eso porque todo eso es temporal. Debemos poner nuestra fe en Dios. Hay una sola guía segura para terminar y para determinar si alguien es genuino o un impostor y esa guía es la Biblia. El modo en que vamos a descubrir si el enemigo está siendo disfrazado o si es verdaderamente Dios es por medio de la Biblia. Dice que la Biblia va a ser nuestra guía. Veamos algunas de las señales o aspectos únicos de la segunda venida de Cristo para que nadie nos engañe. Entonces vamos a repasar la Biblia que dice la segunda venida de Cristo para que tú tengas en cuenta o tú anotes allí y así no poder ser engañado. La segunda venida de Cristo será visible. Todo mundo va a poder ver la segunda venida de Cristo. Entonces por eso la Biblia dice cuando te digan oh Jesús está allí, Jesús está haciendo milagros en esta iglesia, no vayáis, dice la Biblia, no obedezcáis porque todo el mundo va a saber cuando Cristo venga. Todo el mundo va a poder ver a Jesús cuando Él venga en las nubes. Todo el mundo desde Sudamérica hasta Asia, Europa, todo el mundo va a poder ver a este Dios que viene. Entonces es importante saber este tip. Todo el mundo va a poder ver a Dios. Vamos a Mateo 24, 27. Mateo 24, 27. Dice Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. A propósito, en Apocalipsis 1, 7 leemos que Apocalipsis 1, 7 leemos He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Solo Jesús puede hacer una aparición como esta. Solo Jesús puede hacer una aparición como esta que venga desde los cielos y todo el mundo desde el que está en Colombia hasta el que está en Filipinas hasta el que está en cualquier otro lado del mundo va a poder ver a Jesús. Va a poder ver al mismo tiempo sea de noche sea de día va a poder ver al mismo tiempo este acontecimiento Jesús viniendo en las nubes. Entonces como te digo otra vez no es ver que Jesús está allí haciendo milagros y que tú tienes que ir allá porque Él es el Salvador o Jesús está en esta tierra sin ser visto por nadie más. Él mismo se va a dar a conocer. Él mismo se va a dar a conocer cuando Él venga. Todos podremos verle a Él viniendo sobre las nubes. Para que nadie sea engañado por los impostores la Biblia nos dice exactamente la manera del regreso de Jesús y será en el mismo modo en que Él se fue. Él ascendió por medio de las nubes ¿cierto? Dice que Él también descenderá por las nubes en las nubes. Entonces la Biblia no nos trae engaños sino que la Biblia nos dice la Biblia nos dice cómo es que Jesús exactamente va a venir la manera en que Él va a venir por medio de las nubes. En las nubes Él descenderá del cielo y todo ojo le verá. Después de terminar su obra sobre esta tierra Jesús estaba preparado para ascender al cielo cuando ya todo estaba hecho cuando ya había culminado el propósito por el cual Él había venido al mundo que era por salvar a los pecadores Él estaba listo para poder ir al cielo otra vez. llevó a sus seguidores más cercanos al monte de los olivos y después de haber instruido a sus discípulos y de haberse despedido de ellos fue elevado a los cielos. Entonces Él fue elevado y también va a ser descendido también va a bajar por los cielos. Veamos lo que dice la Biblia sobre este momento vamos a ver qué dice la Biblia sobre este acontecimiento cuando Él Él subió a los cielos dice en Hechos 1.9 al 11 Hechos 1.9 al 11 Y habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos fue alzado y recibido en las nubes que le ocultó de sus ojos. Entonces Jesús fue ocultado de los ojos de los discípulos por medio de las nubes las nubes lo llevaron al cielo hasta que ya los discípulos no pudieron ver más a Jesús ese fue el modo en que Jesús fue llevado al cielo y es el mismo modo como leímos en el versículo anterior que Jesús va a ser bajado del mismo modo Él va a venir al mundo del mismo modo así como fue subido y estando ellos con los ojos puestos en el cielo los discípulos entre tanto que Él se iba he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas dos varones con vestiduras blancas se pusieron frente a ellos como que vinieron por Jesús realmente y los llevaron otra vez al cielo qué maravilla de encuentro que hubo de haber pasado en ese tiempo dice y los cuales también le dijeron varones galileos por qué estáis mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá le habéis visto ir al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo del mismo modo Jesús vendrá cuando le preguntaron por qué miras al cielo del mismo modo cuando Jesús venga todos miraremos al cielo viéndole regresar viéndole descender en sus nubes viéndole venir con su reino preparado para nosotros de acuerdo a lo que dice hechos 1.11 dos ángeles de Dios habían venido para asegurarles a los discípulos que la promesa que Jesús les había hecho se cumpliría esas promesas maravillosas de las que Dios ha hecho que se han cumplido hasta el momento como estudiamos en el primer estudio del reino de Boconosor todas esas promesas se han de cumplir y esas mismas promesas que Jesús mandó a sus ángeles a decir a estos discípulos de que no se preocuparan de que porque así mismo como Jesús iba al cielo del mismo modo él iba a descender Jesús les había dicho que claramente esto iba a pasar lo que habrían de ver Jesús les dio a conocer por medio de esos dos ángeles que del mismo modo como Jesús estaba siendo llevado al cielo del mismo modo él iba a descender vamos a Lucas 21.27 amigas y amigos vamos a Lucas 21.27 entonces verán al hijo del hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria vemos otra vez la palabra clave aquí nube vendrá en una nube en gloria nube con poder y gloria vendrá él entonces esa es otra señal en Lucas 21.27 otra señal cuando Jesús venga no necesitarás que nadie te lo cuente por eso estamos nosotros aquí para decirte que Jesús vendrá porque él no ha venido todavía todavía pero cuando él va cuando él venga cuando ya él esté viniendo descendiendo de los cielos nadie va a decirte oh Wilson allá está Jesús venga que él te va a hacer un milagro no nadie te lo te lo va a contar porque tú mismo lo vas a poder ver estés donde estés tú mismo lo vas a poder ver cada criatura de este mundo hasta los propios animales van a ser testigos de la venida de la segunda venida de Dios van a ser testigos y todo mundo va a poder ver este evento dice que lo verás regresando en las nubes pero hay otras características que el diablo no puede hacer esa es otra forma de conocer si es un engaño o si es el verdadero hay cosas que el enemigo no va a poder hacer Jesús no regresará solo Jesús no viene solo Jesús no va a estar solo en una iglesia haciendo milagros Jesús no va a estar solo por las calles Jesús vendría la venida de Jesús será gloriosa con todos los los militares con todos los agentes celestiales que Jesús va a traer desde el cielo van a ser acompañantes de él para ser testigos de la renovación de este mundo la segunda venida de Cristo Jesús no volverá solo vamos a Mateo 25 31 de nuevo por favor Mateo 25 31 Jesús dijo cuando el hijo del hombre venga en gloria y todos los santos ángeles con él todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria él no vendrá solo vendrá con las multitudes de ángeles que hay en el cielo las multitudes de de personajes celestiales que Dios tiene allá en el cielo dice porque Jesús trae a los ángeles consigo es una pregunta ¿por qué Jesús trae a los ángeles consigo? ¿por qué no viene solo Jesús? si es muy poderoso ¿por qué no puede venir solo? el mismo el mismo Jesús nos da la respuesta y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta van a ser los primeros testigos de advertir al mundo que Jesús ya está viniendo va a haber un retuendo en el cielo todo el mundo va a mirar al cielo por lo que está pasando y Jesús va a aparecer en los cielos descendiendo los ángeles están allí para hacer sonar esas trompetas con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos los de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hacia el otro entonces los ángeles ¿por qué están allí con Jesús? porque tienen dos propósitos el primero hacer sonar la trompeta con voz de trompeta de que Jesús está descendiendo el segundo recoger a los escogidos juntar a las personas que Jesús ha apartado las mismas personas que van a ser ascendidas al cielo Mateo 24 31 se encuentra esto sí Jesús estará acompañado por todos sus ángeles quienes llenarán el cielo con una gloria indescriptible ahora puedes darte cuenta de que ¿por qué a los falsos cristos les resultará imposible duplicar el retorno de Jesús? porque no van a poder tener no van a poder contar con todo este esplendor este evento tan único que sólo Dios puede hacer nadie podrá hacerlo aún si quisieran engañar a uno de los escogidos por eso es que los escogidos deben tener la fe puesta en Jesús y saber qué es lo que va a pasar y cómo es que las cosas van a pasar además la venida de Cristo no sólo será visible y gloriosa sino que también será audible todo el mundo no sólo lo va a ver sino que también lo va a escuchar entonces si tú hablas español si hablas tagalog si hablas filipino si hablas cualquier lengua bajaza la que sea vas a entender vas a escuchar la segunda venida de Cristo va a ser un encuentro multinacional va a ser un encuentro un encuentro mundial mejor dicho un encuentro mundial esto va a ser un encuentro un encuentro muy maravilloso ¿por qué los muertos justos serán devueltos a la vida? dice dice porque la segunda venida de Cristo los muertos justos serán vueltos a la vida los que murieron en Cristo Jesús con la fe como dice como decía Pablo en el versículo que estudiamos hace un poco he peleado la batalla de la fe y he guardado la fe dice aquí entonces que estos justos van a levantarse van a resucitar tus seres queridos tus amigos tu abuela tu padre todos los que ya se han partido de nosotros los que han descansado de esta tierra van a ser levantados y entonces ahí va a ser un milagro dice en primera de tesalonicenses 4.16 primera de tesalonicenses 4.16 porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero dice los muertos en Cristo resucitarán primero primera de tesalonicenses 4.16 como ves la venida de Cristo no solo será visible sino también audible todo mundo le verá y todo mundo le escuchará todos los van todos van a escuchar este evento la voz de Dios y el sonido de la trompeta serán tan penetrantes que los muertos en Cristo despertarán y saldrán de las tumbas ese sonido que yo creo que nadie puede aguantar y es tan poderoso el sonido de las trompetas ese esplendor de las trompetas que aún los muertos van a resucitar tan poderoso es ese esplendor que los muertos en Cristo resucitarán primero dice aquí continuamos puedes imaginar el gozo que habrá cuando las tumbas se abran y las familias se reúnan cuando tú puedas ver a tu papá cuando tú puedas ver a tu abuela resucitando abriéndose esa tumba y que ella esté ahí con vida la misma persona que tú amaste en este mundo qué alegría y qué gozo qué esperanza que va a ser para cada uno de nosotros especialmente para los que nos ha dado tan duro poder superar la muerte de un familiar para los que nos ha dado tan duro poder entender por qué ya no están aquí hoy en día te das cuenta que es imposible que Satanás pueda falsificar la verdadera venida de Cristo es imposible va a ser un poco engañoso este evento pero es prácticamente imposible porque si tú conoces estos eventos que van a pasar tú no vas a ser engañado pero si aún eres escogido pero estás débil en la fe probablemente seas engañado porque es fácil que el enemigo pueda malinterpretar o que se pueda disfrazar de Jesús pero si conoces esto vas a ser diferente pero hay más buenas noticias para ti amigo te traigo muy buenas noticias escucha lo que le sucederá a los justos que estén vivos en la segunda venida de Cristo si cuando Jesús venga todavía nosotros estamos con vida y podemos testificar en carne propia lo que va a pasar hay una promesa para cada uno de nosotros y leamos vamos por favor a primera de tesalonicenses 417 primera de tesalonicenses 417 y dice luego nosotros los que vivimos y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor entonces los que estén sanos los que estén con vida en ese momento salvos y los salvos van a ser arrebatados para poder encontrar a Jesús en el cielo van a ser elevados ahí es cuando va a pasar este evento de ser arrebatados dice en primera de tesalonicenses 417 lo que acabamos de leer los seguidores fieles de Jesús serán tomados juntos con los muertos que hayan resucitado para recibir a Jesús en el aire entonces primero los muertos que murieron en Jesús van a ser resucitados segundo los que estén vivos también van a ser elevados todos ellos los vivos o muertos que estén en Jesús van a ser elevados y reencontrados con Jesús que reunión más feliz será esta y que reunión será para muchas familias cuando te encuentres con toda tu familia allí cuando conozcas a la persona que murió hace tiempo que no te acuerdas cuando te conozcas cuando te reúnas con esa persona que maravilloso evento cuando te encuentres con tu familia y con Dios en aquel en aquel lugar en el aire Pablo nos da más detalles de este evento de lo que sucederá cuando Jesús regrese vamos a ver que nos dice Pablo en este evento de que todos los salvos serán cambiados que quiere decir con esto entonces en primera de Corintios 15 51 53 si tienes tu biblia ahí contigo primera de Corintios 15 51 53 dice he aquí os digo un misterio te acuerdas del primer estudio cuando el reino conozor admite a Daniel que Jesús es el rever a los misterios y aquí dice Pablo otra vez y aquí os digo un misterio todos seremos transformados todos seremos renovados como quiere decir este Wilson no va a ser el mismo Wilson que va a ser elevado al cielo no vamos a ser las mismas personas que hemos sido hoy en día tan pecadoras en este proceso entonces en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados incorruptibles del mismo modo esta carne este cuerpo con defectos con efectos también del pecado no va a ser el mismo no va a ser la misma carne va a ser un cuerpo inmortal un templo transformado incorruptible para la gloria de Dios de cuando de acuerdo a lo que dice la Biblia dice en 1 Corintios 15 53 1 Corintios 15 53 porque es necesario que esto incorruptible esa parte que es incorruptible se vista de incorrupción y esto moral se vista de y esto mortal más bien se vista de inmortalidad la parte que está inmortal va a ser la parte que está mortal como nosotros somos ahora somos mortales va a ser inmortal y la parte que está corruptible como somos ahora va a ser incorruptible de acuerdo a 1 Corintios 15 51 53 Dios les dará a cada seguidor de Jesús su don de amor este don es la vida eterna este don viene de Jesús que va a ser la vida eterna todos los demás dones carecen de sentido sin el don de la inmortalidad puedes tener cualquier don pero si no tienes este don de inmortalidad es prácticamente imposible y no tiene sentido tener cualquier otro don si no tienes el don de la inmortalidad vamos a Filipenses 3 20 21 Filipenses 3 20 21 amigo y amiga dice y hay algo más que Dios le dará a sus hijos hay algo más que Dios le dará a sus hijos esperamos el salvador al señor Jesucristo el cual transformará al cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya semejante al cuerpo de gloria de Dios un cuerpo como el de Cristo un cuerpo como el el cuerpo celestial de Dios no más dolores ni sufrimiento ni dolor no más pesares no más sufrimiento de esta tierra que mejor noticia podría ser esta para aquellas personas que de pronto estén cansadas de vivir estén cansadas de sufrir por tantos años con alguna enfermedad con algún problema de familia esa es una promesa no habrá más sufrimiento ni dolor nuestro cuerpo será inmortal no más pesares hay otra clase de personas la segunda venida de Cristo no traerá noticias agradables para ellos para esta otra clase de personas que estamos hablando no estoy hablando ahora de las personas justas sino de las personas que no recibieron el mensaje de Dios escucha como describe la Biblia los últimos días los últimos y conmovedores acontecimientos de la historia de este mundo que va a pasar un gran terremoto que va a pasar no sabemos todavía vamos a Apocalipsis para descubrir esto vamos a Apocalipsis 6 14 17 Apocalipsis 6 14 17 y dice y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar esto es un evento que en verdad da miedo personalmente da miedo si en verdad no estamos preparados y los reyes de la tierra los grandes los ricos los poderosos se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes pero como yo puedo decir estas personas ricas los poderosos porque no hacen ellos algo con la plata no va a ser la plata no va a servir para nada esas personas ricas poderosas los grandes los magnantes las personas super importantes en este mundo van a ser escondidas se van a tirar por los montes van a esconderse de este evento cuando vean que todas estas cosas están pasando dice y decían a los montes y a las peñas cae sobre nosotros y escóndenos escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono van a estar como decíamos nosotros atemorizados del rostro de Dios al ver que ya está ahí esto va a crear un tremendo terror para aquellos grandes ricos personas personas con mucho dinero que no escucharon a Dios va a ser una un momento desagradable para ellos que van a decir a los montes trágueme como decíamos nosotros trágame tierra me quiero desaparecer no puedo resistir a la presencia del que está sentado en el trono apocalipsis 6 14 17 dice porque el gran día de su ira ha llegado y aquí nadie podrá sostenerse en pie nadie podrá tenerse en pie si no es escogido si no ha cumplido lo que Dios ha dicho no podrá sostenerse va a querer que los montes lo traguen que las que las que las montañas lo escondan en apocalipsis 14 17 se encuentra este versículo nao apocalipsis 16 18 que dice vamos a ir allá entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra esto se encuentra en apocalipsis 16 18 y si estamos tan asustados con los terremotos que somos testigos hoy en día tantos terremotos que causan miles de daños que causan daños a familias dice que este terremoto no son nada en comparación a lo que va a pasar en los terremotos de aquellos tiempos en lo que de verdad va a suceder en este tiempo es un terremoto que nunca nadie ha testificado que nunca nadie ha testificado antes desde la creación del mundo este terremoto destruirá las ciudades de la tierra todas las ciudades de la tierra van a ser destruidas por ellos no nadie podrá pasar por lo alto un terremoto de esas características que abre el paso a la venida de Cristo Jesús advirtió que su venida ocurriría con el momento en que nadie lo espera en un momento en que nadie lo espera Jesús va a regresar de día a de noche no sé en qué momento pero Jesús va a regresar en un momento en que tú no te lo imaginas en que nadie lo espera en que nadie está preparado para eso entonces es algo que me llena de alegría y de tristeza al mismo tiempo porque es una prueba que tenemos aquí es una prueba para todos nosotros de que tenemos que estar verdaderamente preparados de que Jesús va a venir muy pronto y que vamos a ser llevados con él pero los que no estén preparados entonces va a ser ese sufrimiento del cual les estoy hablando que nadie va a esperar esto los va a tener por sorpresa también dijo que la gente estaría derrochando su vida en placeres vanos ¿te acuerdas del segundo video que hice? del segundo estudio donde dice que van a ser como el tiempo de Noé donde la gente va a beber va a comer se va a dar en casamientos van a estar yendo para allí para allá buscando sus propios placeres ¿te acuerdas de eso? es lo mismo aquí la gente va a estar derrochando su vida en placeres vanos placeres pasajeros vamos por favor a Mateo Mateo 24 30 Mateo 24 30 dice se nos dice que cuando Jesús retorne lamentarán todas las tribus de la tierra todas las tribus recordemos que todo el mundo lo podrá ver cualquier tribo cualquier lengua cualquier nación cualquier persona va a poder ser testigo de esta venida de Cristo pero dicen que algunas tribus se lamentarán se lamentarán de no haber obedecido por ejemplo van a ser van a ser van a estar muy tristes y ahí es donde viene ahí es donde viene el arrepentimiento esto es lo que Jesús dijo que sucedería a los que no estuvieran preparados para ese día están perdidos y lo saben que imaginan que imagen tan triste dice esto que imaginan una imagen muy triste de ellos mismos saber que están perdidos saber que que ellos mismos conocen su perdición esto es triste aunque hubiera podido ser muy diferente si ellos hubieran tomado la decisión de aceptar a Dios si ellos hubieran aceptado a Jesús desde un principio y no solo aceptado sino también obedecido porque como dicen en el segundo estudio de este proceso el que pueda leer entienda el que pueda leer el que pueda leer entienda lo que dice la Biblia de Dios entonces dice que mi estimado ese día será real amiga amigo este día será real este día va a venir para todos nosotros queramos o no para justos y para injustos este día va a pasar entonces mi pregunta ahora es a cual grupo tú quieres pertenecer al que va a ser escondido por las montañas o a los que van a estar ahí de pie delante de Dios a decir a ser elevados para encontrarse con él y con su familia a cual grupo tú quieres pertenecer nadie se despertará para descubrir que solo se trataba de una pesadilla muchos van a querer decir quiero abrir mis ojos y poder despertar en mi oficina en mi cama en mi habitación pensando que es una pesadilla pero esto va a ser real esto no va a ser una pesadilla esto va a ser real algo que va a pasar en tiempo real nada más nada es más importante en este mundo que estar preparado para encontrarse con Jesús cuando él venga cuán frágiles son los tesoros terrenales que tanto apreciamos no es nada en comparación a la importancia que debe ser para nosotros la segunda venida de Cristo la importancia de que Jesús va a venir un día y que tenemos que estar preparados para poder encontrarnos con él entonces las joyas las propiedades que tenemos aunque parezcan importantes no son tan importantes como este evento de la segunda venida de Cristo un solo terremoto y todo habrán desaparecido un solo más pero ese terremoto no es nada en comparación no es nada en comparación a lo que ha pasado esto es algo que un terremoto supremamente dividido porque va a dividir las tierras ahí es donde los ricos se van a enterrar en las montañas y no van a querer ser vistos por Dios porque aún los injustos van a poder ver la segunda venida de Cristo dice todo ojo le verá todo ojo injustos e injustos van a ver la segunda venida de Cristo unos para perdición y otros para salvación otra vez te pregunto ¿en qué grupo quieres estar? en este donde están los perdidos lamentándose por no haber hecho un cambio realmente en este mundo o en este donde están alegres y felices porque van a ser encontrados con Dios y son incorruptos ya no son corruptos y ya van a ser llevados al cielo ¿a cuál grupo tú quieres pertenecer entonces? ahora vamos por favor a Lucas 21.39 Lucas 21.39 dice velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre entonces nos pide que oremos para que seamos dignos de escapar de todo este sufrimiento que en verdad no queremos experimentar porque es un sufrimiento que solo los de este grupo los perdidos van a tener que experimentar por no querer obedecer las leyes divinas entonces tenemos que orar para que seamos parte de este grupo donde vamos a ser bendecidos y donde vamos a tener vida eterna repasemos entonces rápidamente un poco lo que hemos aprendido al estudiar la Biblia juntos entonces falsos profetas y cristos entrarán tratarán de ser engañados o de engañar a todos estos falsos cristos tratarán de engañar a todo el mundo inclusive a quien a uno a los escogidos esos falsos profetas van a querer engañar a todos el diablo se presentará como ángel de luz va a ser como ángel de luz aunque no va a poder hacer las mismas cosas que Jesús va a hacer como venir con los ángeles y ser manifestado en diversas maneras sino que este dios este enemigo va a ser un poco más cruel un poco diferente entonces pero si tú tienes en cuenta la diferencia vas a notar que no es el verdadero Dios entonces la segunda venida no será secreta todo mundo le va a ver como te digo otra vez si dicen allí en esta parte está Jesús pero como yo no sabía antes nadie te va a contar de que Jesús vino ya sino que tú mismo vas a ver que Jesús ya está viniendo tú mismo vas a poder observar con tus propios ojos todo ojo verá a Jesús viniendo como tú puedes ver en la imagen aquí todo mundo verá a Jesús viniendo todos los santos ángeles vendrán con Jesús esa es una de las diferencias de que los ángeles van a venir con Jesús algo imposible para el enemigo él no puede traer a los ángeles del cielo para que lo acompañen a él solo Jesús solo Dios en su trono va a poder venir con los ángeles y vendrá con sonido de trompeta una trompeta con tal poder que va a levantar a todos los muertos que murieron en Jesús los que murieron con la esperanza y con la fe en el Redentor que un día vendría a rescatarlos entonces esto es lo que sucederá esto es lo que va a pasar esto es un repaso nomás de lo que hemos estudiado durante el día de hoy entonces vendrá con voz de arcángel Dios él vendrá con tanto poder que todo mundo le va a oír no solo todo el mundo lo va a ver sino que todo el mundo también lo va a oír todo el mundo lo va a escuchar va a escuchar de donde sea de las partes del mundo que te encuentres vas a escuchar a Dios vas a escuchar la venida de él en el idioma que hables en cualquier en la lengua que nadie sepa pero tú vas a escuchar esta venida de Jesús los muertos justos serán resucitados los que han sido justos serán resucitados los justos estén vivos los que estén vivos serán trasladados sin ver la muerte entonces si estamos vivos cuando Jesús venga no vamos a conocer esta muerte de nuestra familia sino que vamos a ser de inmediato transformados y elevados junto con ellos al cielo para reunirnos con Dios en el aire finalmente todos los justos recibirán la inmortalidad todos los justos recibirán la inmortalidad no vamos a ser corruptibles más no vamos a ser pecadores sino que vamos a ser inmortales y justos para estar en la presencia de Dios en el aire entonces todos los habitantes impíos se lamentarán cuando vean a Jesús un gran terremoto destruirá la tierra se lamentarán porque no hicieron un cambio primero se lamentarán por no haber aceptado a Jesús y dirán quiero que esta sea una pesadilla quiero abrir los ojos y que me levante en mi pieza en mi cuarto pero esto va a ser tan real que ellos van a ser queridos por ellos van a querer ser destruidos por las montañas por las tierras todos los pecadores morirán esta es la parte triste de la historia de que todos los pecadores van a morir en este encuentro entonces si para muchos la segunda avenida llegará por sorpresa para todos esto va a ser una sorpresa para absolutamente todos pero nadie porque pero no tiene por qué ser sorpresa para los que están esperando y velando entonces esa es una sorpresa para todos sí pero no tanto para aquellos que estudiamos la palabra de Dios porque sabemos y tenemos las señales de cuándo más específicamente Dios va a venir no tenemos la fecha ni la hora pero tenemos las señales que Él viene y las señales las estamos viviendo hoy en día esas señales son evidentes hoy en día el apóstol Pablo les asegura a los creyentes que no tienen nada que temer con relación al regreso de Cristo porque en primera de tesalonicenses 5 4 al 5 dice primera de tesalonicenses 5 4 al 5 más vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón por favor dice aquí dice aquí Pablo no estéis en tinieblas para que aquel día cuando Jesús venga no os tome por sorpresa y Él no venga no aparece como un ladrón que os sorprende en pocas palabras dice porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas quién es la luz y quién es el día somos reflejos de la salvación de Dios pero no somos de la noche ni de tinieblas que sería el enemigo entonces vamos a esta parte que dice para los que estén caminando en la luz de la palabra de Dios ese será un día maravilloso con gozo inefable contemplarán la realización de sus esperanzas y sueños el cumplimiento de las promesas de Jesús en las que han creído y confiado entonces tú puedes en la pantalla completa en la pantalla completa puedes ver que la felicidad de este hombre lo que Él está ¿por qué creen que Él está tan feliz? hay algo que Él ha descubierto algo que Él tuvo porque está muy feliz ahí yo puedo ver en la imagen esto es más porque Él puede decir que todo el sacrificio por el cual Él ha pasado que todos los esfuerzos que Él ha hecho para ser salvo fueron realmente válidos valieron la pena hacer tanto sacrificio en esta tierra como dice el himno si sufrimos aquí venceremos allí porque Jesús nos llevará a reinar con Él no estarán sorprendidos ni tendrán temor sino que exclamarán triunfantes entonces este grupo de los salvados van a exclamar triunfantes de que Jesús es su salvador no van a tener miedo porque ellos saben lo que está pasando ellos van a saber lo que está pasando en cambio los de este grupo van a estar confundidos porque nunca quisieron escuchar y porque no saben qué es lo que está pasando esto es lo que ha de acontecer vamos a Isaías 25 9 Isaías 25 9 como puedes ver en la imagen y se dirá en aquel día y aquí este es nuestro Dios le hemos esperado y Él nos salvará ¿quién dirá esto? este grupo o este grupo este grupo no tiene esperanza pero este grupo va a decir esto que este es nuestro Dios le hemos esperado y Él nos salvará porque este grupo tiene fe tiene la esperanza de que lo que está pasando es la segunda venida de Cristo cuando las tumbas se abran los justos vivos y los santos resucitados unirán sus voces en un prolongado y alegre grito de victoria son transformados en un instante y en abrir y cerrar de ojos todas las imperfecciones y deformidades quedaron atrás todos los pecados las marcas del pecado las marcas de injusticia de este mundo van a quedar atrás porque ahora este grupo esas personas son nuevas ahora este grupo es santo para Dios es un grupo preparado para Dios son transformados en ese momento será un día maravilloso este encuentro será un día supremamente maravilloso los ángeles reúnen a los elegidos de cuatro vientos en un extremo del cielo al otro los ángeles llevan a sus brazos a niños pequeños que serán entregados en los brazos de sus madres quiere decir que todas esas personas que murieron se han entregado a sus familias habrá un reencuentro glorioso un reencuentro supremamente importante con aquellas personas que han partido y que no tenemos hoy en día los amigos que fueron separados por la muerte serán reunidos serán unidos otra vez para no separarse nunca nunca más y con cánticos de gozo ascenderán juntos a la ciudad de Dios sobre las cabezas de los vencedores será colocada una corona y Jesús colocará con sus propias manos una corona de gloria con sus propias manos Jesús te va a entregar la corona de vida eterna y te va a felicitar y me imagino que te va a abrazar y te va a decir felicitaciones porque has triunfado has pasado la prueba del mundo has sido rescatado y transformado entonces ese es un gozo indescriptible que llena a todos los corazones y todas las voces se elevan en alabanza de gratitud a Dios en ese momento te vas a reunir con tus amigos que no están en este momento los que han partido ya te vas a reunir con ellos y vas a unir tus voces para alabar a Dios y su segunda venida entonces ante la multitud rescatada está la santa ciudad Jesús abre las puertas de perlas en par en par y las naciones que han guardado los mandamientos y la paciencia de Jesús ingresan a aquella ciudad las puertas van a ser me llama la atención que dice de par en par van a estar abiertas estas puertas y todos los justos y los que guardaron los mandamientos de Dios van a pasar por esta puerta allí contemplan el paraíso de Dios el hogar de Adán antes del pecado este nuevo paraíso que Dios ha transformado para todos nosotros y que vamos a contemplar la nueva imagen tan maravillosa que va a ser para todo para cada uno de nosotros entonces se escucha una voz más melodiosa que cualquier música que haya penetrado en oídos mortales diciendo vuestro conflicto terminó esta voz de Dios de Jesús tan poderosa que nunca hemos escuchado antes una voz majestuosa que dice el conflicto ha terminado no más batallas no más guerra que que estrategia que como se dice que premio mejor que premio tan maravilloso este que dice no más sufrimiento hasta aquí ha llegado todo antes de terminar con este estudio me gustaría que fuéramos a Mateo 25 34 Mateo 25 34 que dice entonces el rey dirá a los de su derecha a este grupo venid benditos de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo Mateo 25 34 los de este grupo serán premiados con este nuevo reino preparado para ellos por Jesús entonces los de este grupo no van a ser capaces los de este grupo no van a ser capaces de tener esa oportunidad de entrar al reino que ha sido preparado desde el principio del mundo sino que van a tener una suerte muy diferente van a ser distintos entonces yo quiero escuchar esas palabras tú también quieres escuchar la palabra adición de Dios diciendo estas cosas en este grupo o no o quieres seguir disfrutando de la vida un poco más te invito para que aceptes a Jesús antes de que sea tarde y de que en verdad traigas un cambio a tu vida si quieres hacer parte de este grupo y quieres gozar de una vida eterna en un futuro pensar no solo en el ahora sino también en el futuro nada en esta tierra vale la pena cambiar por la posibilidad de escuchar a Jesús hablándome esas palabras diciendo que ya he triunfado y ese puede ser nuestro privilegio nuestro destino si elegimos prepararnos para ese día ese puede ser tu destino y el mío si decidimos desde ya desde hoy prepararnos para la venida de Cristo para este acontecimiento porque Jesús dice como puedes ver en la imagen Jesús dice el día de tu salvación es hoy hoy es el día de tu salvación no tienes que esperar hasta mañana pasado mañana dos años hasta que estés limpio no tienes que esperar porque nunca va a pasar esto tienes que ir a Jesús tal y como estás entonces Jesús nos invita a venir tal y como estás Jesús nos invita a que estemos preparados y simplemente que le permitamos que nos prepare para su pronto regreso nosotros no podemos prepararnos nosotros mismos sino que tenemos que permitir a Jesús que nos prepare también entonces él nos invita a confiar en su palabra sus promesas y su amor nos invita a tomar la decisión de ser parte de su reino eterno lo único que tenemos que hacer nosotros es tomar la decisión decir si acepto decir si Jesús te doy permiso para que obres en mi vida para que me cambies pero Jesús no puede hacer nada Dios no puede hacer nada ninguna transformación si nosotros no queremos si nosotros no aceptamos él es un caballero él va a aceptar él va a respetar tu decisión de ser salvo o no porque somos tenemos el libre albedrío tenemos la decisión de decidir si queremos ser si queremos ser salvos o no entonces no es esa la decisión que tú quieres tomar es esa la decisión que tú quieres tomar hoy o no o de pronto tienes miedo respóndete a ti mismo qué es qué es lo que te te sostiene de no tomar esta decisión ¿estás dispuesto a decirle que sí a su llamado en este mismo momento? ¿estás dispuesto a decirle sí a Dios de decirle a Jesús sí acepto transforma mi vida y entra en mi vida y haz en ella lo que tú quieres para que yo esté preparado para la segunda venida de Cristo entonces ¿cuántos quieren unirse conmigo ahora y para que por favor elevemos una oración y le digamos a Jesús sí le digamos a Jesús sí yo estoy preparado y quiero estar allí en este mundo y quiero de verdad aceptar tu tu palabra quiero aceptar tu invitación de ser parte de este mundo si quieres hacer esto entonces te invito a no permitir a nada que nada te impida aceptar a Jesús que nada te impida estar listo para estar en este mundo que nada te impida en este mundo ser preparado para la venida de Dios ¿por qué no nos ponemos en manos de Dios? ¿por qué no nos ponemos en oración a Él? te invito a que por favor donde estés en este momento inclines tu rostro te levantes te arrodilles si estás en tu cama si vas en el carro manejando para que pienses y medites en esta oración que voy a elevar en este momento les invito para que oremos y dice que vamos a elevar una palabra a Dios querido Padre que estás en los cielos gracias por tu amor por tu misericordia gracias porque tú nos invitas cada día a estar preparados para Dios Señor gracias Padre celestial porque tú has visto a cada cada persona viendo este video porque tú has visto que esas personas se han levantado porque esas personas se han arrodillado estas personas están cerrando los ojos están contemplando en tu palabra Señor tú las conoces nombre por nombre tú has sido y tú has visto cada corazón en este momento los conoces por nombre los conoces más que cualquier persona tú conoces a estas personas Padre y escucha por favor toda la plegaria de ellos escucha por qué ellos no toman la decisión de ir a ti hoy en día escúchalos porque ellos tienen una razón un motivo por qué no han tomado esta decisión Padre te pido para que por favor nos salves por tu gracia y nos prepares para que podamos estar algún día listos para tu pronto regreso Padre gracias por estas palabras gracias por nuestra decisión que has hecho Padre gracias por la decisión que tú haces en cada uno de nosotros y que confirmas tu amor para que nos salves confirmas tu amor para nosotros ahora Padre en este día te pido para que llenes a cada corazón para que llenes a cada corazón y especialmente a los que han dicho que sí que sí aceptan el reto de ser salvos que sí aceptan a Jesús en sus corazones para que tú estés con ellos allí por favor bendice a cada persona bendice a cada persona aquí presente a las familias a cada hogar Padre ayúdanos a mantener nuestros corazones siempre firmes Padre a que seamos afectados por tu palabra a que nos enfoquemos en tu palabra y en las cosas que verdaderamente importan y que nos van a hacer salvos en esta vida Padre las cosas que realmente importan son las que nos hacen salvos oh Señor te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús te pedimos para que nos salves y nos tengas paciencia para llegar a ti siempre gracias por tu amor por tu misericordia gracias por salvarnos Padre oro estas palabras en el nombre bendito de Cristo Jesús Amén Amén muchas gracias a todos ustedes gracias por unirse a oración conmigo y en verdad quiero que que pienses en lo que Jesús te ha dicho hoy en que Él quiere que tú seas salvo tú eres la cosa más preciosa que Jesús ha tenido es un mensaje que escuché un día y hoy te lo digo a ti tú eres la cosa más preciosa que Jesús tiene la cosa que Él más quiere en este mundo porque tú fuiste creado por sus manos y Él te quiere más que cualquier otra cosa y su mayor motivación es que tú seas salvo y que lo aceptes a Él y que digas sí acepto y renuncies a los deseos banales de este mundo entonces gracias por ver este video y por compartir Dios los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!